¿Quiénes somos? Un pequeño botón de muestra de más de 50 integrantes del taller de escritura creativa que nos reunimos en la Biblioteca Pública de la Casa de las Conchas en Salamanca. Nos gusta compartir poemas, relatos, micro cuentos, pero también ideas y proyectos relacionados con la lectura y la escritura. Nuestro objetivo principal en el taller es disfrutar, pero también nos gusta compartir el trabajo que hacemos, ya sea a través del blog o en alguna pequeña autopublicación. Esta antología nace con el deseo de mostrar lo que escribimos. La mayoría somos amantes de la lectura y la escritura, dispuestos a afrontar nuevos retos y nuevos caminos en esta tarea de dar forma a las palabras. Hemos pensado en el nombre de Vivalvos porque las conchas son libros marinos. Se abren y cierran para mostrar su tesoro y su interior. La mayoría de textos de los 57 que recoge el libro parten de propuestas planteadas en el taller. Hay relatos que están ligados a sesiones en las que trabajamos el desarrollo de personajes, el erotismo, el género epistolar, los caipus o las gregarías, por ejemplo. Cada apartado temático tiene como apertura algún verso de un conocido poeta. Así, en la sección Infacios o Recuerdos, de Antonio Machado, tenemos temas como la familia, el pueblo, los secretos o la memoria. Este libro cuenta con las maravillosas fotografías de tres participantes activos en el taller. Ismael Marcos, Paz Mateos y Alfredo Domínguez, que además de enredar con las palabras, son amantes de la fotografía. Cuenta la leyenda que en Salamanca corría el bulo de que tras una de las 365 conchas del edificio había un tesoro. Hoy sabemos que ese tesoro no está bajo ninguna concha sino en el interior. No hay que cavar en la arena para encontrarlo, está a la vista. Son los muchos libros a disposición de los usuarios, pero también las historias que firman los participantes en los dos talleres de escritura creativa de la biblioteca. Gracias por ver el video.